Mami Mami Ma Hello, no ves que no te escucha porque el vacuum esta muy alto She can't hear you Que tu quieres decirle? Nada, que me llegaron las notas Y que sacaste? Toda F De nuevo Es que mami me obligo a decirle exactamente cuando me llegara las notas Pues díselo No me escucha Mami te dijo que le dijeras cuando te lleguen las notas Le estas diciendo Que ya no te escuches son otros 20 It's true Mami Mami Saque F en todas las clases Ok, voy yo Mami yo fui la que rompí la mano de cerámica No fue el gordo de papi Mami I stole $20 from your purse I'll give it back Mami compre pasajes para visitar a Luna sin decirte nada Esta brutal Tengo tres novios y no me importa Soy feliz I hate speaking Spanish Mami Que hacen? Papi aprovecha y dile a mami algún secreto que tu tenga Algo que tu nunca le has dicho Cualquier cosa oscura Algo que este en el fondo de tu corazón Algo que jamás ella se imaginaría que tu hagas Aprovecha porque no te va a escuchar por el sonido del vacuum cleaner Dale papi y ya te de malo Ok, ok, esta es mi oportunidad Hice pipi en la tapa del toilet En serio Ok, eso no es tan malo Ah, ya se Lo que le voy a decir ahora a mi mujercita Puede que me deje Si lo escucha Esto es una de las cosas mas satánicas que yo he hecho en mi vida Esta es de las cosas mas Horrorosa Que una persona como mi mujer podría escuchar Espero que no me escuche Le dije a mami que venga a vivir con nosotros ¿Qué? Que tú ¿Qué? Tú me estás diciendo que tú invitaste a mi queridísima suegra Que venga a vivir a esta casa sin decirme nada Unos cuantos añitos na mas ¿Qué está pasando aquí afuera veterana? Tu hijo invitó a tu ex esposa que venga a vivir con nosotros ¿Qué? ¡Ay! Soy travieso Ven a bailar si Soy travieso Con mi familia Soy travieso Con mi cerveza Con mi cerveza